Saluda al sol una mañana más Hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar Frente al espejo susurrando, ya no quiero más Decidí volar sin ti, disfrutar mi soledad Que hoy no te quiero más, no Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocrisia no me va Yo ya no te espero, calla 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 Yo ya no te espero, ella se fue y no volverá jamás En el reflejo se puso a bailar, sobreviviendo a su realidad Dejó pagada la cuenta ya No necesita nadie para amar, porque ya nadie la controla más Sin esa sombra solo brillarás y jamás se volverá a callar Calla 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 Estoy cansada de escuchar Que cambiarás, tu hipocrisia no me va No, 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 no te molestes por llamar Ni gritar más El mismo golpe de onda Hoy ya no me cayó Calla 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 Gracias.